¿Qué es el programa Cuidado? Las gemelas llegan a través de un programa, que es el programa Cuidado, que trae niños de países de renta baja para operarlos de patologías altamente complejas. Nosotros, previamente, con Mauritania, ya teníamos establecida una relación desde hace unos meses para ayudarles a desarrollar una red de atención primaria basada en tecnologías digitales. El programa Cuidado es un programa solidario del hospital y una de las premisas es que el tratamiento sea muy concentrado en un procedimiento o en una técnica y que esto luego dé lugar a un cambio en la calidad de vida que se pueda mantener de manera correcta en el país de procedencia. Y el caso de estas niñas, desde luego, encajaba perfectamente en este modelo. Había varias barreras, eran unas gemelas que estaban en un país que estaban, no muy lejos, pero difícil de llegar. Inicialmente se habló de ir en un vuelo comercial, una situación en la que las esperas largas, un vuelo que era con escalas y con dificultades, y además no sabiendo muy bien cómo estaban las bebés, cómo era su estado de salud, pues consideramos que era un poco demasiado para ellas y al final tuvimos la ayuda del ejército de la ERI. Y cuando llegamos, el equipo estaba todo preparado para recibir a estas niñas tan esperadas y desde entonces y hasta la cirugía y después en el postoperatorio, pues han estado con nosotras en la vía ambiental. El principal reto en este caso era que era nuestra primera separación de gemelas unidas. Entonces, los aspectos fundamentales que suponen un reto son, uno, la viabilidad anatómica, la posibilidad de separarlas de forma segura. El segundo es el de la coordinación de un procedimiento de esta envergadura, de equipos y de espacios, para poder continuar la segunda fase de la cirugía, que consiste en el cierre del defecto, la cobertura de la parte que tenían compartida y hacerlo de forma segura. Y es un procedimiento que, de hecho, fue más largo incluso que la separación. Recibimos una llamada del jefe de neonatología para comunicarnos que estaba previsto que vinieran las gemelas de Mauritania y que les interesaba poder tener toda una preparación previa, una simulación. A partir de ahí nos pusimos en marcha y el enfoque que hicimos fue un enfoque en dos aspectos complementarios. Por una parte había la planificación anatómica de la cirugía, utilizando las técnicas que ya se utilizan desde hace tiempo en el hospital, de planificación 3D, incluso de impresión 3D, del detalle anatómico. Y por otro lado era una intervención que tenía mucho reto a nivel de dinámica de trabajo dentro de quirófano. Muchas personas, diferentes retos en diferentes etapas de la cirugía. Y entonces lo que hicimos fue preparar también, planificar toda una simulación de trabajo completo. Los acontecimientos críticos ocurrieron durante la simulación y durante el procedimiento quirúrgico. No ocurrió afortunadamente ninguno de ellos, pero estábamos preparados precisamente por la simulación para, digamos, revertirlos y actuar de la forma más coordinada y segura para las pacientes. Evidentemente es un reto un caso como este y que sea el primero. Creo que se puede considerar un éxito la coordinación global y el resultado quirúrgico. Y yo creo que hay como tres momentos que tengo en mi retina, que es el primero de todos cuando fuimos a conocer a las gemelas, ver a las dos personitas para las que teníamos que trabajar. El segundo momento fue el día de la simulación, cuando teníamos separadas a las pacientes en la simulación, que era como una sensación de se ha hecho. Y el día real, el día de la cirugía real, viendo que aquello a lo que intentábamos ayudar ya había sucedido con éxito. Bueno, es un gran equipo de gente el que ha tenido que trabajar para poder llevar a cabo esta intervención, desde el transporte hasta todos los equipos de anestesia, equipos quirúrgicos, equipo de simulación, equipo de impresión 3D, equipo de bioingeniería, obviamente la enfermería, el personal de planta, personal incluso directivo. Y la verdad es que nos sentimos todos muy satisfechos. Lo esperable de la evolución posterior de estas pacientes es que no necesiten un seguimiento cercano. De hecho, este es uno de los requisitos que ponemos a los pacientes del programa de cooperación Cuidem. Lo habitual es que puedan llevar una vida completamente normal y que no tengan ninguna complicada. Ha sido muy especial en muchos aspectos. Y evidentemente ha hecho que todo el equipo neonatal esté enamorado de las niñas y que sea en un caso que siempre vamos a tener con nosotros.